Hola, mi nombre es Jerónimo Salinas, tengo 27 años, soy técnico en turismo, actualmente estoy estudiando la licenciatura en marketing, trabajo en radio desde el año 2015 y en el año 2019 publiqué mi primer libro, 18 maneras de morir de amor. La verdad es que la escritura siempre estuvo más que nada en la secundaria como un modo de escape. En algún momento dije que era como un hobby, mi mentora que es Estela Marí Folguera me corrigió y me dijo que no, que la escritura no es un hobby sino es un trabajo serio, pero en ese entonces no lo notaba. De hecho, entre los 12 y 13 años era muy rebelde y me rehusaba un poco a leer, no me gustaba leer para nada, hasta que un día me crucé con un libro, El túnel, de Ernesto Zabato, que me enloqueció, creo que me lo terminé en dos días. Creo que las expresiones de ese libro me empezaron a mostrar que yo también podía expresarme a través de la escritura y así empecé con situaciones cotidianas o recuerdos que tenía muy marcados, los empecé a escribir y después los empecé a transformar en cuentos. Así empecé con la composición. Inicié con cuentos también hasta hace un año, no era muy amigo de la poesía, no me llevaba muy bien con la prosa, hasta que un día me empecé a animar y por ahí estoy empezando a escribir un poco más de poesía. De hecho, en este primer libro también jugué un poquito, quizás no con tanta estructura como debería tener la poesía, algo más libre, pero me estoy empezando a animar y mi meta obviamente es poder crear una novela y algunas ideas ahí dando vueltas, pero creo que tengo todavía un camino por recorrer. En realidad, a mí lo que me pasó puntualmente con El túnel era la forma en la que se hilaban las ideas y cómo la correlación de sucesiones me llevaban a no querer parar. Y me di cuenta que eso es lo que me faltaba a mí en la lectura, una historia que me lleve a no querer parar. Y también lo traslado a la escritura. Si bien la mayoría de las veces considero que uno escribe para uno mismo, también pienso en lo que va a leer el lector y nada, me dan ganas eso, de que cuando empiece a leerlo, generarle cierta intriga en cada párrafo, cosa que lo lleve a continuar. De todos modos, después de encontrarme con El túnel, conocí a mi gran referente que es Gabriel García Márquez. La conocí con un libro muy chiquitito que se llama El coronel no tiene quien le escriba. La forma en la que escribe ese señor cada situación sin hacerlo tedioso me voló a la cabeza. Realmente me voló a la cabeza. Y creo que tiene que ver también con mi personalidad, con lo meticuloso, con estar en los detalles, tratar de ser lo más preciso posible al momento de contar las cosas. Soy así en el habla y trato de transmitirlo en la escritura. La historia, más que nada, de la publicación del libro empieza por dos caminos separados. A Estela yo la conozco por medio del carnaval, que nada tiene que ver, o sí, en algún punto. Gracias a ella empiezo a trabajar en radio, haciendo panelismo de carnaval, básicamente. Y en este intercambio de ideas y de anécdotas con Estela, un día me animo a contarle que escribía, me pide leer algo. Afortunadamente le gustó mucho y me dijo, trabajalo. La chispa está, pero trabajalo. Así que nada, un día me encontré con muchos cuentos y muchos textos que tenían un hilo en común y dije, acá hay algo más que puros cuentos sueltos. Había un conector, que en este caso puntual era El desamor, y se lo planteé en su momento a Estela y a Tony Salazar, de Anangarranga Taller. Ambos me dijeron, esto puede ser un libro tranquilamente. Así que nada, me empecé a interiorizar en formatos, también buscarle un orden, porque si bien son todas historias diferentes, todos tengan en su correlación algo que contar en sí. Así que lo corregí una y mil veces, cosa que me costaba mucho las correcciones al principio. Creo que es muy de amateur. Bueno, esto es lindo, no tiene por qué estar corregido y después entendés que siempre es para mejor. Así que bueno, después de trabajarlo prácticamente tres años, con pausas de por medio, obviamente, en el 2019, desde el inicio del año le metí mucha ficha al proyecto y por suerte en octubre de ese año lo pude publicar. Al momento de decidir publicar el libro, creo que lo que más me costó, más allá de la producción en sí, fue encontrar una editorial. Al ser muy novato en el área, en el ámbito en realidad, apuntaba a, no sé, grandes editoriales, la cosa grande a la que nos venden desde afuera, digamos. Pero por suerte en el camino apareció, bueno, Toni y Juan José Salazar, que creo que la característica del taller de ellos es justamente esto, artistas independientes o que por ahí no son muy conocidos en el medio, les cuesta llegar. Cerrar con una editorial grande es bastante complejo y tiene sus consecuencias, a las que yo no sé si me animaba tanto en ese momento. Entonces, nada, fueron como mis guías en el camino. Me pasó algo muy peculiar y es que después de la primera publicación aparece el vacío, el ¿y ahora qué? Y también la pausa, el silencio, la no imaginación, por decirlo de alguna forma, no poder volcar las ideas y acudiar lo mismo, a buscar un hilo conector al momento de componer o de sentarme a escribir. Así que, nada, afortunadamente ya tengo un segundo libro terminado, está en proceso de corrección y estamos viendo ahí con la nueva editorial, dando un pasito más adelante, que si todo sale bien, entre fines de este año y principios del 2023 va a salir a la luz. Y de ahí sí, ojalá que la próxima vez ya sea una novela. Es medio ambicioso, pero es la idea. El libro se llama 18 maneras de morir de amor. Son cuentos cortos que los unen historias de desamor, pero no solo el desamor de pareja, también el desamor familiar, el desamor de amistades. El 18 es porque fue un número significativo al momento de escribirlo, pero también porque el libro propone un juego que el lector lo va a descubrir recién al finalizar. Entonces, nada, hay como una especie de interacción ahí con el lector para que adivine el motivo de por qué 18 maneras. En esta oportunidad voy a leer uno de los cuentos que trae el libro, se titula Gotea. Existe una cajita de cristal, no muy grande, tampoco demasiado pequeña. La miraron todos, la observaron todos, la recuerdan todos. ¿Por qué la miraban si era una simple caja de cristal? Insignificante. Era común. Cuadrada, transparente. Puntas pronunciadas, pero no filosas. Un vacío lo suficientemente grande para albergar lo que uno quiera. Hay quienes decían que intentaron tocarla y resultó áspero al tacto. ¿Me astilló los dedos? exclamó una mujer al acercarse. Es suave como el cabello de mi muñeca, dijo una nena que la acarició, a pesar de que le advirtieran que no lo hiciera. Era una incógnita. ¿De dónde salió? ¿Estuvo siempre ahí o la trajeron de noche cuando todos dormían? ¿Será cristal recientemente fabricado o será antaño? Nadie puede ni quiere responder nada. Todos coincidían en algo, asustado. No se entiende por qué asustaba una simple caja de cristal. Aunque más de un valiente, se animó a pispear hacia adentro. Achinaron los ojos para abubizar la mirada. Y ahí estaba. Era cuestión de no dejarse entusiasmar por el continente y tratar de visualizar el contenido. Allí adentro había un corazón. No era más grande que un puño, aunque hay puños demasiado pequeños para sostener un corazón. Todavía latía, a veces muy rápido y a veces muy lento. Pero latía. No había duda alguna de que lo hacía. Con el frío se encogía un poco, como buscando su propio calor. Se contraía fuerte como si guardara adentro algo que no quería que se enfriara. El calor se expandía, abriéndose tanto como las alas de una mariposa, de tal manera que parecía prepararse para volar. Lo loco que sería si viéramos un corazón volando. ¿Cuesta dejarlo volar? No paraba de latir. La cajita de cristal cayó un par de veces, pero no se rompió. El corazón rebotó de un lado para el otro, pero tampoco se rompió. Alguien observó que portaba algunos moretones, y es que las caídas fueron bruscas, desprevenidas e hirientes. Era comprensible encontrarle moretones o algún que otro tajo. ¿De dónde vino el corazón? Nadie lo sabe. Era como preguntarse de dónde viene el sol, o ¿de dónde nacen los sentimientos? Era inalcanzable conseguir una respuesta exacta o deducir qué venía primero, si los sentimientos o el corazón, aunque siempre van de la mano. Lo certero es que este corazón no tenía fecha de nacimiento y tampoco de caducidad. ¿Qué corajudo el que se había animado a encerrar su corazón en una caja de cristal? Porque el cristal puede ser resistente, pero su contenido no dejaba de ser un músculo frágil, sensible, pero que mostraba su fortaleza en las caídas. Quienes pasaban a su lado solo paseaban miradas superficiales sobre la cajita. De vez en cuando algún curioso se arrimaba atraído por los ruidosos latidos. Si callaba, los pesimistas decían que estaba muerto y lo decían enojado. Pero no, seguía latiendo, solo que de manera más silenciosa para no molestar. Se acercó un joven y lo observó minuciosamente. Lo contempló con admiración. No prestó atención a la cajita de cristal, fue directo al corazón. Quiso acariciar el vidrio y se retractó. Dio unos pasos para atrás hasta que volvió a animarse. Apenas se apoyó su mano y la cajita cayó. El cristal estalló en mil pedazos hasta desaparecer. El corazón rodó, se contrajo y volvió a rodar. Quedó en el suelo. El joven lo observó, vio como ese corazón que estuvo tanto tiempo resbordado salía de sangre a borbotones. Estuvo tanto tiempo a salvo y bastó que lo tocaran para que se desangrara. El joven solo lo miró y no pudo ni quiso hacer nada, salvo dejarlo morir. Fue comprensible. Casi nadie tiene las agallas para salvar un corazón. Casi nadie tiene las agallas para salvar un corazón. Casi nadie tiene las agallas para salvar un corazón. Casi nadie tiene las agallas para salvar un corazón.